En primer lugar quiero agradecer a cada uno de los presentes, a los integrantes de la lista que hoy están acá acompañándome, respaldándome, respaldando este proyecto que iniciamos con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, pero con el único fin de brindarle a nuestro querido club, a nuestros queridos socios, la oportunidad de tener una alternativa al momento de tener que elegir la nueva comisión directiva el día 21 de octubre de este año. Todos sabemos que el día 21 de octubre de este año se ha convocado a Asamblea Ordinaria para tratar de aprobar el balance de la gestión de la comisión actual. Y uno de los temas será la necesidad o no de llamar a elecciones y fijar la fecha. Nosotros para ese entonces estaremos ahí presentando nuestra lista oficialmente. Comprendemos un gran sector de nuestro club de Guaranía Antonio Franco, afiliados, de socios, activos, que de una u otra manera siempre estuvimos colaborando con el club. Y por eso queremos poner de cara a todos los socios la oportunidad de tener este frente abierto. Y por eso aprovechamos esta oportunidad para convocar e invitar a todas las personas, sean socios, hinchas y o simpatizantes del club Guaranía Antonio Franco, que quieran sumarse a este proyecto, con sus ideas, con su participación activa. Y debido a esta convocatoria abierta que hacemos hoy, es que nos limitamos a no dar los nombres de los integrantes de esta comisión, porque todos aquellos socios que quieran sumarse y quieran trabajar activamente dentro de la comisión del club, este grupo de trabajo está dispuesto a abrirle las puertas y a otorgarle la participación que se merece. Queremos dejar en claro que no somos un grupo que estamos en contra de nadie, porque por las redes sociales por ahí circularon cuestiones de que las candidaturas eran en contra de, eso es absolutamente falaz. Nosotros queremos brindarnos al club con la capacidad que nosotros podemos ofrecer. y en ese sentido quiero dejar en claro que nuestro alineamiento va a llevar a devolver el prestigio que se merece el club Guaranía Antonio Franco, de estar en lo más alto deportivamente hablando, no solamente del fútbol a nivel nacional, sino de las demás disciplinas también que lleva adelante y practica el club. En ese sentido, queremos dejar en claro que si nos toca llegar, si tenemos la oportunidad de llegar a la conducción del club, en primer lugar y lo más importante de nuestras propuestas, es que vamos a tener como pilar fundamental el mantener lo que se ha hecho bien, cuidar las actividades que se han hecho bien, fortalecerlas, continuar haciéndolas, para que continúen dando buenos frutos al club. Las cosas que se están haciendo actualmente de manera regular las vamos a mejorar y vamos a llevarle también a primer plano en lo deportivo. Y lo que se está haciendo mal, indudablemente, hay que cambiarlo. Y lo que no se está haciendo, estamos capacitados y en condiciones de comenzar a hacerlo. Es por eso que asumimos este compromiso. Desde el minuto uno lo asumimos con la seriedad y la responsabilidad que se merece tener el honor de conducir un club deportivo de la seriedad, del prestigio, de la historia que tiene Guaranía Antonio Franco y de lo que representa para la provincia de Misión. Es por eso que vuelvo a recalcar, lo que caracterizará a esta gestión, si los socios nos otorgan la posibilidad de llegar a conducir el club, será en primer lugar la organización. Organización en el sentido amplio, no sólo de organización institucional, sino organización en el sentido de tener presente que no sólo una persona, dos o tres, pueden tomar las decisiones de un club. Que se deben respetar los estatutos y las reglamentaciones vigentes. También, un pilar fundamental será la previsión, elemento fundamental para cualquier tipo de proyecto a largo plazo, como el que queremos implementar, llevarlo a Guaranía Antonio Franco, de donde nunca tuvo que haber descendido. Y los que conocen la historia del club, lo saben, que tuvimos el honor de que nuestro equipo de misiones estuviera en primera división. Que tuvimos el honor, y se cumplió ayer justamente los 48 años de haber debutado, jugando nada más y nada menos que contra Boca Juniors. Y eso es lo que queremos volver a rescatar de nuestro club. Volver a llevarlo allá donde debe estar y para eso debemos trabajar con previsión. Previsión quiere decir no improvisar. No se puede improvisar en este estamento de la conducción de un club deportivo. Y eso quiero que quede bien claro. También la transparencia. Un pilar fundamental en todo tipo de administración es la transparencia. Y Guaraní no es la excepción. Transparencia no solo en el sentido de que los socios estén interiorizados de lo que pasa dentro del club, puertas adentro, y de las actividades que desarrolla el club. Sino que transparencia también hace a la sociedad en general para que el pueblo misionero y la sociedad argentina sepa qué piensa, qué proyecta, qué realiza y qué piensa Guaraní Antonio Franco como institución deportiva. Qué ofrece a la sociedad. También tenemos que tener presente que uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión va a ser la participación. Y es por eso que ahora convocamos a los socios a que se sumen a este proyecto para participar. Porque queremos ser recordados no como una comisión directiva que llevó solamente a Guaraní a lo más alto, deportivamente hablando. Sino que queremos y soñamos en ser recordados como la comisión directiva que mayor participación le otorgó a los socios de Guaraní Antonio Franco en la toma de decisiones, en la colaboración activa en la organización y realización de distintos eventos de nuestro club. porque estamos convencidos, tenemos la convicción de que la única forma de sacar adelante a nuestro club y de volver a ponerlo en primer plano a nivel nacional es entre todos. Y en ese sentido quiero destacar que nadie sobra a nuestro club. Al contrario, a nuestro club le hace falta socios, le hace falta gente, le hace falta trabajo. Así que ningún socio está sobrando. Por eso convocamos a todos. Todos tendrán las puertas abiertas para colaborar de donde pueda, con lo que pueda y con lo que tenga para dar por lo que genera el sentimiento de pertenecer a Guaraní Antonio Franco. En este caso tengo el honor de que estas personas me acompañen en este lanzamiento oficial. Con el correr de los días iremos a través de los medios de comunicación ampliando el espectro de lo que significan el programa de la plataforma de gestión que hemos generado para que el socio no solo tenga la oportunidad de sumarse sino que también tenga la oportunidad de cerciorarse en profundidad qué pretendemos hacer si nos toca llegar a la conducción del club y cómo pretendemos hacerlo. Valorando al socio en primer lugar. Como club de fútbol específicamente hablando queremos fortalecer nuestras inferiores, queremos fortalecer nuestras inferiores, nuestra generación, nuestra cantera, nuestra cuna de jugadores. Nosotros queremos ser el club más importante de misiones, más importante de la región. Queremos ser el club que más jugadores genere en toda esta región de Argentina. Y por eso es que realizamos este lanzamiento oficial y esta convocatoria a todos y cada uno de los socios que quieran sumarse y que quieran participar. En ese sentido queremos dejar en claro que si nos toca llegar, si tenemos la oportunidad de llegar a la conducción del club, en primer lugar y lo más importante de nuestras propuestas es que vamos a tener como pilar fundamental el mantener lo que se ha hecho bien, cuidar las actividades que se han hecho bien, fortalecerlas, continuar haciéndolas para que continúe dando buenos frutos al club. Las cosas que se están haciendo actualmente de manera regular las vamos a mejorar y vamos a llevarle también a primer plano en lo deportivo. Y lo que se está haciendo mal indudablemente hay que cambiarlo. Y lo que no se está haciendo estamos capacitados y en condiciones de comenzar a hacerlo. Es por eso que asumimos este compromiso. Desde el minuto uno lo asumimos con la seriedad y la responsabilidad que se merece tener el honor de conducir un club deportivo de la seriedad del prestigio de la historia que tiene Guadalmía Antonio Franco y de lo que representa para la provincia de Misiones. Es por eso que vuelvo a recalcar lo que caracterizará a esta gestión si los socios nos otorgan la posibilidad de llegar a conducir el club será en primer lugar la organización. Organización en el sentido amplio no solo de organización institucional sino organización en el sentido de tener presente que no solo una persona dos o tres pueden tomar las decisiones de un club que se deben respetar los estatutos y las reglamentaciones vigentes. También un pilar fundamental será la previsión previsión elemento fundamental para cualquier tipo de proyecto a largo plazo como el que queremos implementar llevarlo a Guaranía Antonio Franco de donde nunca tuvo que haber descendido y los que conocen la historia del club lo saben que tuvimos el honor de que nuestro equipo de Misiones estuviera en primera división que tuvimos el honor y se cumplió ayer justamente los 48 años de haber debutado jugando nada más y nada menos que contra Boca Junio y eso es lo que queremos volver a rescatar de nuestro club volver a llevarlo allá donde debe estar y para eso debemos trabajar con previsión previsión quiere decir no improvisar no se puede improvisar en este estamento de la conducción de un club deportivo y eso quiero que quede bien claro también la transparencia un pilar fundamental en todo tipo de administración es la transparencia y Guaraní no es la excepción transparencia no solo en el sentido de que los socios estén interiorizados de lo que pasa dentro del club puertas adentro y de las actividades que desarrolla el club sino que transparencia también hace a la sociedad en general para que el pueblo misionero y la sociedad argentina sepa que piensa que proyecta que realiza y que piensa Guaraní Antonio Franco como institución deportiva que ofrece a la sociedad también tenemos que tener presente que uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión va a ser la participación y es por eso que ahora convocamos a los socios a que se sumen a este proyecto para participar porque queremos ser recordados no como una comisión directiva que llevó solamente a Guaraní a lo más alto deportivamente hablando sino que queremos y soñamos en ser recordados como la comisión directiva que mayor participación le otorgó a los socios de Guaraní Antonio Franco en la toma de decisiones en la colaboración activa en la organización y realización de distintos eventos de nuestro club porque estamos convencidos tenemos la convicción de que la única forma de sacar adelante a nuestro club y de volver a ponerlo en primer plano a nivel nacional es entre todos y en ese sentido quiero destacar que nadie sobra en nuestro club al contrario a nuestro club le hace falta socios le hace falta gente le hace falta trabajo así que ningún socio está sobrando por eso convocamos a todos todos tendrán una puerta abierta para colaborar de donde pueda con lo que pueda y con lo que tenga para dar por lo que genera el sentimiento de pertenecer a Guaraní Antonio Franco en este caso tengo el honor de que estas personas me acompañen en este lanzamiento oficial con el correr de los días iremos a través de los medios de comunicación ampliando el espectro de lo que significa el programa de la plataforma de gestión que hemos generado para que el socio no solo tenga la oportunidad de sumarse sino que también tenga la oportunidad de cerciorarse en profundidad qué pretendemos hacer si nos toca llegar en la conducción del club y cómo pretendemos hacerlo valorando al socio en primer lugar como club de fútbol específicamente hablando queremos fortalecer nuestras inferiores queremos fortalecer nuestras inferiores nuestra generación nuestra cantera nuestra cuna de jugadores nosotros queremos ser el club más importante de misiones más importante de la región queremos ser el club que más jugadores genere en toda esta región de Argentina y por eso es que realizamos este lanzamiento oficial y esta convocatoria a todos y cada uno de los socios que quieran sumarse y que quieran participar y que quieran 께서